Práctica para decir la hora ¿Qué hora es? Versión en español Practiquemos juntas ¿Qué hora es? Son las doce Son las doce Son las doce ¿Qué hora es? Es la una Es la una Es la una ¿Qué hora es? Son las doce Son las doce Son las doce ¿Qué hora es? Son las tres Son las tres Son las tres ¿Qué hora es? Son las cuatro Son las cuatro Son las cuatro ¿Qué hora es? Son las cinco Son las cinco Son las cinco Son las cinco ¿Qué hora es? Son las seis Son las seis Son las seis ¿Qué hora es? Son las siete Son las siete Son las siete ¿Qué hora es? Son las ocho Son las ocho Son las ocho ¿Qué hora es? Son las 9 Son las 9 Son las 9 ¿Qué hora es? Son las 10 Son las 10 Son las 10 ¿Qué hora es? Son las 11 Son las 11 Son las 11 Buen trabajo, chicos Una vez más Vamos, adelante ¿Qué hora es? Es la 1 Es la 1 Es la 1 ¿Qué hora es? Son las 2 Son las 2 Son las 2 ¿Qué hora es? Son las 3 Son las 3 Son las 3 ¿Qué hora es? Son las 4 Son las 4 Son las 4 Son las 4 ¿Qué hora es? Son las 5 Son las 5 Son las 5 ¿Qué hora es? Son las 6 Son las 6 Son las 6 ¿Qué hora es? Son las 7 Son las 7 ¿Qué hora es? Son las 8 Son las 8 Son las 8 Son las 8 ¿Qué hora es? Son las 9 Son las 9 Son las 9 ¿Qué hora es? Son las 10 Son las 10 Son las 10 ¿Qué hora es? Son las 11 Son las 11 Son las 11 Excelente trabajo, chicos Esta vez, es su turno Vamos ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Son las 2 ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Es la 1 ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Son las 2 ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Son las 12 Son las 11 ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Son las 4 ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Son las 5 ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Son las 6 Son las 6 ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Son las 8 Son las 8 ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Son las 9 Son las 9 ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Son las 10 ¿Qué hora es? Esta vez, es su turno Esta vez, es su turno Son las 11 Bien hecho Buen trabajo Gracias por mirar hasta el final Esperen con ansias la próxima vez Por favor, suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.